Hola chicas y chicos de Cocina Tradicional Mexicana, yo soy Mónica y hoy chicos les traigo un delicioso postre que son estos ricos buñuelos que se acostumbran mucho para comer en este mes de septiembre. Bueno chicos, pues quédense al paso a paso para este delicioso postre y ¡comenzamos! Iniciamos la receta. Ingredientes para los buñuelos. Una taza de harina, una cucharada de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo, una cucharada sopera de azúcar, una cucharadita de royal o polvos de hornear, una pizca de sal. Para el dulce vamos a necesitar dos conos de piloncillo o panela, que en otros países así se le conoce, cinco guayabas, una varita de canela, seis clavos de olor. Vamos a tomar una ollita y vamos a colocar dos tazas y media de agua. Vamos a colocar la rajita de canela, los clavos de olor, los dos conos de piloncillo. Las guayabas las vamos a reservar un momento en lo que empiece a hervir el agua y ya que se haya deshecho totalmente. Los piloncillos vamos a colocar, vamos a tomar un bol y vamos a colocar la harina de trigo, los polvos de hornear, el azúcar, la pizca de sal. Vamos a revolverlo perfectamente bien para que se integre todo. Vamos a colocarle el huevo, vamos a colocarle una cucharada de mantequilla. Y ahora sí con nuestras manos muy limpiecitas vamos a empezar a amasar. Después de que colocamos el huevo, nuestra mezcla queda así como arenosa. Ahora sí vamos a colocarle el agua, vamos a ir colocándosela de poquito en poquito, sobre todo va a ser aproximadamente como la mitad de la taza de agua para empezar. La mezcla les queda así como aguadita, muy pegostiosa. Vamos a colocarle un poquito de harina. Y seguimos amasando. Todavía queda pegajosa la masa y vamos a ponerle otro poquito más y seguimos amasando. Ya nuestra masa ya quedó, ya hasta no se pega en las manos, que esa es la señal. Y en total un cuartito de taza de agua lo que se ocupó. Ok, ahora vamos a empezar a hacerlas en bolitas, como del tamaño de un limón. Vamos a hacer nuestras bolitas. No las quiero hacer muy grandes, pues ya se podría decir que es el tamaño de ustedes que más les agrade. Pero como tenemos que estirarla, la masa salen luego muy grandes, sobre todo para ponerlas dentro de su sartén. Entonces vamos a hacer las bolitas. Hasta que acabe en toda su masa. Vamos a colocar en nuestra mesa de trabajo, harina. También en nuestro rodillo. Vamos a colocar harina. Vamos a colocar nuestra bolita y vamos a empezar a expandirla. Más o menos para que se haga redondita. Bueno chicos, miren más o menos como quedó. Quedó delgadita. Como quedó. Cuidado porque se les puede romper, no les tiren mucho. Hacemos otro. Con mucho cuidado no se les vaya a romper. Ahora sí, ya quedó. Quedó muy delgadita. Y la colocamos encima del plato donde estamos poniendo todos nuestros buñuelos. Y así hacen todas las bolitas de masa. Chicos, ya hirvió nuestro dulce. Lo estamos colocando al final para que nuestras guayabas no se vayan a batir tanto. Porque a veces a mí me gustaría, me gusta comerlas. Así es de que ahorita vamos a dejarlas que hiervan unos 10 minutos más con el dulce. Y le empezamos a retirar los clavos de olor y la canela. Ya terminamos de estirar nuestras bolitas. Y salieron 15, 15 buñuelos. Ahora ya tenemos aquí un sartén con aceite. Este, vayan viendo que el tamaño de su buñuelo tiene que caber en su sartén. Este aceite ya está caliente y ahora vamos a empezar a colocarlo. Alrededor del buñuelo van a empezar a ver que se ve como tostadito. Y esa es la seña para empezar a darle vuelta a nuestro buñuelo. Va a empezar a tomar un colorcito así como un cafecito clarito. Y eso es más o menos del color que ustedes lo deben de tener. Y después lo sacamos. Lo vamos a retirar y lo vamos a colocar en una charola con papel absorbente. Vean, ya están de los dos lados. Y lo colocamos. Colocamos otro. Bueno chicos, ya terminamos de freír todos nuestros buñuelos. Y así quedó nuestro delicioso dulce de piloncillo con guayabas. Miren, así quedaron. Tiene esta consistencia. Ya si les gusta más espesito, pues dejan que el agua hierva más tiempo y queda más espesito. Así es de que no está tan aguado que digamos. Pero bueno. Aquí tenemos ya nuestros buñuelos. Nos salieron 15 buñuelos de este tamaño. No es muy grande. Y vamos a colocarlo en un platito. Vamos a colocarle la miel. A mí en lo personal me gusta mucho con esta miel de piloncillo. Hay otras personas que les gusta solamente con canela y azúcar. Y las pueden colocar en un platito canela y azúcar. Y las espolvorean. Y así se lo pueden, lo pueden disfrutar su buñuelo. A mí me encanta, me encanta comerlos en la feria. Así es de que chicos, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Bueno chicos, vean cómo nos quedaron nuestros deliciosos buñuelos. A mí me fascinan. Ya vieron en el video cómo quedaron. Así es de que vamos a, les quiero mostrar cómo quedaron. Con su mielecita. Voy a probar. Chicos, están súper, súper deliciosos. Tienen el saborcito de la guayaba. Lógico el piloncillo que le da lo dulce. Pero están súper, súper ricos estos buñuelos. Yo creo que desde que yo era chica, cuando íbamos a la feria, estaban los puestecitos de buñuelos. Y lo primero que yo le decía a mi mamá, que me compraba mis buñuelos. Ahora cuando mis hijas van al centro, luego me traen mis buñuelos en una bolsita. Pero los buñuelos que venden ahí las personas de la feria son unos buñuelos así muy, 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 muy grandes. Y esos pues bueno, son más pequeños. Los pueden ustedes vender o los pueden simplemente ahora para este 15 de septiembre. Este, que vamos a celebrar este, el día de la independencia. Pues tenemos este rico postre. Y además es delicioso. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó? Pues no olvides de suscribirte. Darle manita arriba. Coméntame en la parte de aquí abajo. En la cajita de información te voy a dejar todas mis redes sociales. Como Instagram, Twitter y Facebook. Por si me quieres acompañar por ahí. Y ver también que más hacemos en las redes sociales. Pero de todos modos, si no, este, te metes a la cajita de información me puedes encontrar como Cocina Tradicional Mexicana en mis redes sociales. Y recuerda que el símbolo es igual que aquí, el símbolo de unos chiles rojos. Así es de que ahí me puedes encontrar en las redes sociales. Ahora sí chicos, les mando muchos, muchos, muchos besos a todos, a todas. Regresamos ahorita a En Vivo. Así que yo salga, porque ya me dijeron que por qué no salgo, que me extrañan. Bueno, para que en algunos videos voy a tratar de salir y en otros que sean más rapiditos. Porque luego a la gente no les gustan videos tan largos. Así es de que eso va a ser un poquito más larguito. Porque yo salgo, platico y espero que les guste. Que yo haya regresado y a los que no les guste, pues tenemos videos más chiquitos también. Tenemos de todo, para todos. Ahora sí chicos, que tengan un excelente día. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima receta. Bye.